Allí hay algo. Espérate. Aquí. Pues aquí le vas a poner la ventana. Aquí usted ya acaba de ver algo ahora mismo. Le ponemos la ventana, por. Ya. No, no hay nada. En el tren vendían rojos o comunistas. ¿Qué venían? ¿Qué venían? ¿Qué venían? A ver, ven. ¿Es muy largo? Cuando viene, es muy largo. Mira, qué bien vas a ver. Aparte de los brillos, que hay brillos. No sé si se escucha nada. Pero yo los estoy escuchando como que venían así de muy largo. Vamos a ver el tren que hay corriendo. Tiene que ser muy fuerte, ¿eh? Cuidado el mío. ¿Se está acercando el tren? Es como cuando viene así de muy largo que se hace... No sé si la gente está apuchando. No sé si la gente está en la eye. Está acercando bien. No sé si... Hay que estar aquí para escucharlo, hay que estar ahí, ¿eh? Sí, sí. Al final vamos a escuchar el tren, ¿verdad? Y esto está a cerrar en la ciudad civil, en el año 36 a 39. Estuvo hasta el hora del año 56, si mal no lo recuerdo. 20 años. 30 años. Esta estación la hicieron, bueno, la línea esta férrea la hicieron desde Valencia hasta Torrejón de Ardú, Madrid. Y la hicieron en 100 días. Le llamaron la línea férrea de los 100 días o la NEGRI. NEGRI me supongo yo de la forma que la estuvieron haciendo. Tipo, sí. Como los negros, dijéramos así. Nos hemos salido de la estación. Estamos en la esquina. En el andén, vaya, en el andén. En el andén. ¿Puedes descender algo? ¿Dentro? Dentro. Dentro. ¿Dentro de dónde la estación? ¿Queréis que vayamos dentro? Vamos para allá, Pedro. Es que yo... Sí, yo, Pedro. ¿A qué ventana? Aquí, ahí, en frente. ¿A la ir atrás? ¿Dentro? Sí. ¿Estás enfrente nuestra? Es que yo creo que, Pedro, nos están echando de aquí poco a poco, ¿sabes? Porque es que esto es... Es raro. Muy bien. Pues, ¿nos das permiso para subir arriba? A ver, ¿puedes tener el atavoz? No la apagues, pero... No, tienes que tapar todo más fuerte, si no... No se oye. Es que cuando el tren se acerca y va por los cables... Pero bueno, antiguamente no había cable. No había cable, era... El vapor. El vapor, claro, porque esto está... Le hicieron el año de la Barra Civil. Vamos, vamos para allá, Pedro. Vamos para allá, Pedro. Vamos para allá, Pedro, sí. Se me ha enganchado mil el trípode. ¿Cuántas personas hay afuera? Espérate, Pedro, que llegamos allí. La vida. David. La vida. undert. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es allá afuera? ¿Estáis rodeándonos? No, no, no. Si menos mal que podemos dar la vuelta con el nuevo equipo que llevamos, podemos ir bordeando. ¿Habéis cogido energía del móvil? De las baterías. ¿Seguid dentro de la estación? Si es así, podéis activar otra vez el sensor de luz. ¿Cuál? 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 Si no queréis que pasemos el sensor de luz? ¿Cuál es el sensor de luz? ¿Cuál es el sensor de luz? ¿Cuál es el sensor de luz? ¿Escucháis la música? ¿Cuál es el sensor de luz? ¿Cuál es el sensor de luz? ¿Cuál es el sensor de luz? ¿Pero nos subimos arriba? ¿Cuál es el sensor de luz? son los focos. Vamos a subir, arriba. ¿Nos das permiso? Ahora, apaga las pilots. Aquí. Vamos a coger todos los aparatos y vamos a la planta de arriba. Aunque la planta de arriba está poco de aquí. Vale, es el detector que me ha detectado a mí antes. Vale, la más caja de música también la ha detectado. Suele llegar a la aspiri. La música, que si pasa por delante de él, sonará. Aquí, en esta planta de arriba, es donde dormía el jefe de la estación. Es que yo creo que donde más energía de más es abajo. ¿Hablan? ¿Cuántas personas se encuentran abajo esperando el tren? Dinos un número. ¿Solo dos? ¿Solo dos? ¿Entre ellas es una mujer mayor? Yo la que he visto no era mayor, eh. Yo he visto una muchacha, una joven, con pelo negro, Morena. ¿Nos ponemos al revés? ¿De allí para acá? Sí. ¿Eh, Pedro? Espérate, vamos a cambiarnos allí a aquel lado. Cuidado, cuidado. Le voy a dar la caja de música a la vuelta. ¿Te molesta el sonido? Es que no quiero porque... Es que no quiero porque... Como está el suelo mal... Hala ahí. Da la vuelta a los descensores. Ese, llévatelo más para... No, aquel para adentro, Pedro. ¿Sabes lo que te decía? Vamos a ver. Vamos a ver. Pedro. ha dicho Pedro cuando estamos poniendo el detector allí vamos a hacer una cosa vamos a dejar las piribus nosotros vamos a estar aquí atrás pero callados si movimos es que yo cuando has ido a llevar allí el detector de luz de la escalera ha dicho Pedro vamos a dejarnos callados si movimos intentad lo menos posible de la cara nos estáis viendo ¿estás en la escalera? la han tirado la han tirado ¿sabes? mira mira se mueve solo si estás arriba enciende el detector de la escalera arrímate a él o asómate nada más salí de ahí ¿hay gente aquí ánimo de Jaisando? ¿dónde se encuentra el jefe de la estación? ¿hay aquí algún herido de la guerra? si hay aquí algún herido puede hacernos saber ¿queréis que demos algún mensaje? si queréis que demos un mensaje podéis activar la cajita de música que hay en el pasillo ¿nos podéis decir dónde podemos sacar el billete para coger el tren? ¿queréis que salga yo el pasillo y que me quede solo ahí? ¿a quién habitaba? aquí arriba ¿quién habitaba? voy a mí ¿podéis acercaros donde estoy yo? ahí no se me ve ¿no? no no se ve nada estoy aquí en el pasillo ¿dónde estás? sí ¿me estáis viendo mi compañero Miguel? ¿eso que ha sido? sí, yo como hay mucho elcombro vale, vale ¿os molesta la presencia de mi compañero Miguel? ¿podéis hacer lo que yo he hecho? no no sé es simplemente pasar por delante de él pasa cerca de él por delante y sonará la música ¿no queréis que estemos aquí arriba? sí ¿qué es? ¿sí? Más que aquí arriba Vamos a bajar abajo Vamos a bajar abajo Vamos a dar el foco Es que parece que están abajo Más bien en la estación Aunque es lo mismo Vamos a bajar, ¿vale? Mueve mucho No, 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 no. y 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 buenas noches a las entidades otra vez de este lugar nos hemos bajado aquí abajo para ver si interagáis más con nosotros sigue estando por aquí la chica morena que yo he visto al principio si es así puede activar sensor algún sensor en la caja de música voy a poner una vela voy a poner una vela mi compañero muy bien ¿ha aparecido? no, si ha aparecido no, si ha aparecido antes se acendió un detector ¿quién ha sido? ¿Hay aquí algún chico de 17 años? ¿Pues está molestando nuestra presencia aquí? Escucha otra vez, escucha tío, a mí no me jodas. No me jodas, aquí se ha oído como un pedrazo o algo de tirar.